Buenas a todos, somos el equipo Rambut y conformado por Dani, John, Jose y Cristian. Estamos encantados de estar aquí en Kazan en los Digital Games y para demostraros lo que somos capaces. Un, dos, tres. ¡Vale, vale! ¡Esto está fuera! ¡Venga! ¡Vale, vale, vale! ¡Va, dale! ¡Dosis! ¡Dosis! ¡Le ganan a los dos! Soy Jose y eso se va a quedar corto. ¡Dos vamos! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! Justo, pero sí, ¿no? Venga, venga Let's go, baby Let's go El ojo de halcón, ¿eh? No, sí, pero el ojo de halcón, clarísimo Yo desde aquí lo supero No está mal, ¿no? Let's go, baby Hostia, entero además, lo supera entero Es imposible que llegue Es imposible El plan de este torneo es ganar Y llevarnoslo lo más fácil posible Hasta por eso hemos venido aquí hasta Kazan Por supuesto, nosotros vamos a dar el 100% Vamos a dar el 100% en el digital Y en la pista, así que... Es algo que no se ha visto casi nunca Y yo creo que va a pegar un buen boom Porque la gente es muy, muy fan del físico Muy, muy fan del digital Y si lo juntas ya... Sí, totalmente Estoy totalmente de acuerdo con Cristian Al final, ahora está muy el boom del 3x3 Está el boom del juego digital Así que 100% va a gustar Y el ganador del challenge ha sido John Un aplauso Y esto es solo el principio Los physical games son nuestros ¡Gracias! 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 Y ya está.